La luna es una naranja del color del carmín a medianoche Descalza tras la ventana viendo el Madrid, la Nuit, Golfo y Canalla Las motos, cerro control, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que es una muelle de acero, no se me salga del pecho Te necesito, ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un ser a la izquierda Soy un lobo sin gas Un mar puede saltar a mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Soy un ser a la izquierda Soy un globo sin gas Un bar puede saltar a mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy la indefensa Por favor La voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida No